Bueno, buenas tardes. Gracias, Susana, por la invitación. Bueno, todos vimos un satélite alguna vez, porque en particular todos vimos la Luna. La Luna es un satélite natural. Después, el hombre puso en órbita satélites artificiales. Hay mucha variedad de satélites. En particular, hay un tipo de satélite, es decir, para que todos tengan idea, si, digamos, uno tira, es el ejemplo que da todo el mundo, ¿no? Si uno tira una piedra, uno sabe que la piedra describe una parábola y termina cayendo. Si uno la tira más fuerte, va más lejos. Si tira más fuerte, va más lejos. Bueno, si uno tira muy, muy, muy fuerte, esa piedra logra vencer la gravedad y uno va para el espacio y se va. Entre las dos cosas hay un punto justo intermedio donde la curva que va haciendo la piedra es exactamente la curvatura de la Tierra. Entonces, después de un cierto tiempo, si uno se agache, ¿por qué? Si no, la piedra le pega acá. Es decir, eso quiere decir que justamente ese objeto logró hacer una órbita cerrada. ¿Está bien? Cuanto más cerca de la Tierra está, para que pueda ser una órbita, tiene que ir más rápida. En particular, por ejemplo, la Luna da una órbita en 28 días. Va bastante lenta, digamos así. A nosotros nos parece, a la noche, que la Luna pasa bastante rápido, digamos, pues es porque lo que se está moviendo a 24, digamos, una vuelta cada 24 horas es la Tierra. Pero además, la Luna está girando alrededor, la Tierra gira alrededor de su eje, la Luna está girando alrededor de la Tierra, y esa vuelta tarda 28 días. Bueno, si uno va achicando el diámetro de esa órbita, hay un lugar donde la órbita justo tiene 24 horas. En realidad, son 23 horas 56 minutos 4,09 segundos, que es el periodo de rotación de la Tierra. Cuando uno pone una órbita a la altura del ecuador, que es donde está el eje de rotación de la Tierra, digamos, a la distancia correcta, que son 35.786 kilómetros de la superficie, eso quiere decir que son 42.000 kilómetros de radio de la órbita, porque la Tierra tiene 6.000 kilómetros de radio, se debe llamarla 6.000 kilómetros, y el objeto, en esas características, tiene 11.000 kilómetros por hora de velocidad, entonces da una vuelta en 24 horas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también estamos dando una vuelta en 24 horas. Entonces, la ventaja que tiene un cuerpo puesto en ese punto es que, para nosotros, o sea, de noche es más fácil de ver las cosas, uno ve que las estrellas parece que se mueven, un movimiento aparente, pero, sin embargo, va a haber puntos, si uno pudiera ver una cosa del tamaño de esto, que es relativamente chico, porque era muy lejos, vería que es un punto fijo, que, digamos, se den cuenta que no está para nada fijo, está moviéndose a 11.000 kilómetros por hora, pero, aparentemente, está fijo. Eso tiene una ventaja, y es la siguiente, si uno quiere comunicarse con eso, y lo hace, por ejemplo, con un satélite, en los que se llaman de observación, que son los típicamente que ponen en órbita con AE, que a veces incluso tienen en órbita polar, es decir, dan vueltas de norte a sur y no ecuatorialmente, esos satélites pasan bastante rápido. Si uno quisiera ver televisión con eso, tendría que agarrar la antena de DirecTV y andar haciendo así, digamos, moviéndola. En cambio, el técnico de DirecTV no hace eso, sabe que el norte está más o menos para allá, con lo cual, alrededor del... como el Ecuador para nosotros está al norte, nosotros estamos al sur, sabe que más o menos en un arco orientado hacia el norte están todos los satélites estacionarios, entonces pone la antena en esa dirección, por eso en general, a nuestra latitud, está bastante agachada, no está para arriba, está bastante agachada, porque es la dirección del Ecuador, lo orienta y busca hasta la máxima señal, ajusta y fija los tornillos y ahí quedó. Bueno, eso es porque esos satélites están en una órbita geoestacionaria. Bueno, eso es una cosa que paradójicamente se le ocurrió a un escritor, que existía la posibilidad de usar una órbita de esas características y que podía ser usado para eso, que fue Arthur Clarke y eso fue en el 45. Fíjense que el primer satélite geoestacionario se puso en órbita en el año 64. Es decir, fue bastante anticipación, digamos, antes incluso de que se lograra poner algo en órbita, ni siquiera en órbita, quiero decir, algo al espacio, digamos, que fue el Sputnik, fue bastante después. Hay un hecho que no es menor y es que se puso en órbita en la posición 180 grados, digamos, saben que el longitudero es Londres y entonces 180 es del otro lado, digamos, y se puso en órbita para transmitir los Juegos Olímpicos del 64. Hay un hecho y es que se vende mucho más servicios de televisión y demás cuando hay mundiales de fútbol y cuando hay Juegos Olímpicos. Entonces ahí es como que la venta de televisores, la venta de servicios de comunicaciones explota. Entonces, bueno, esto no es casualidad. Se aprovechó que venía ese evento para poner en órbita el primero y se hizo, digamos, de alguna forma transmisiones experimentales, pero bueno, ya salió andando a partir de ahí. Este es un gráfico más o menos actualizado, debe tener unos cuatro años más o menos, de la empresa Boeing. Ustedes se fijan que ahí está la Tierra, está en línea de puntos, es de Ecuador, y como si fuera un anillo a 35.000 kilómetros, donde están ubicados todos los satélites geoestacionarios, rotando, obviamente uno tiene que poner el satélite geoestacionario rotando de oeste a este, porque la rota la Tierra, ¿no? Si no, va todo mal. Bueno, fíjense que cada pelotita es un satélite. Y hay lugares donde hay más de un satélite en una posición, y hay lugares donde no hay ninguno. Por ejemplo, acá es lo que está el Pacífico, y en esa zona no hay población, entonces no hay intereses. ¿Sí? En cambio, la zona donde da Estados Unidos, Europa, acá, Europa, allá, bueno, Japón del otro lado, obviamente ahí hay mucha más concentración de posiciones satelitales. Las pelotitas que están en azul son de Boeing y las amarillas son de otras empresas. Esto es solamente para darles una idea de lo que estamos hablando. Bueno, en el año 85, Argentina obtuvo, después vamos a ver más en detalle, pero lo que empezó a ocurrir es que Rusia y Estados Unidos empezaron a ocupar posiciones satelitales geoestacionarias cuando tenían más o menos el 30% de las posiciones, dijeron, bueno, ahora queremos un organismo de Naciones Unidas para que maneje esto democráticamente. Y entonces, el resto hay que pedirlo a esta Comisión de Naciones Unidas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que coordina los intereses de lo que queda y le dice, bueno, vos tenés esa prioridad. Obviamente, como ustedes vieron, hay una fetita que es una posición orbital. En cada fetita tiene que haber un solo operador porque tiene que ser responsable de que si ponen más de un satélite, entre ellos no van a colisionar. Entonces, si uno agarra 380 grados y lo divide en fetitas, el número es finito. Es decir, no es infinito. Con lo cual, como toda cosa que tiene un recurso finito y que se acaba, hay intereses, hay interés de, digamos, de agarrarlo y de hecho, cada órbita tiene a alguien que la usa y un montón de gente que la viene reclamando. Con distintos argumentos. Que yo, por ejemplo, las posiciones que nosotros tenemos, la reclama Inglaterra por Malvinas. Para dar servicio a Inglaterra. Entonces, si nosotros no la ocupamos, este organismo dice, bueno, pasa al que sigue. Bueno, en el año 85, entonces, logramos que nos asignaran dos puntos de órbita geoestacionaria, pero en ese momento, digamos, eran dos puntos, pero quedaba claro que todavía había que coordinar. Eso quiere decir que hay que, una órbita es una posición geoestacionaria para dar servicio a un dado lugar con ciertas frecuencias. Son tres cosas. Porque si uno, uno, a un dado lugar geográfico puede dar servicio desde varios lugares con distinta inclinación. Pero si da servicio al mismo lugar con la misma frecuencia, interfiere. Entonces, ese organismo, además, dice, bueno, pónganse de acuerdo que quién va a dar servicio en qué zona y con qué bandas de frecuencias. De nuevo, las bandas de frecuencias comerciales son finitas, tampoco hay infinita cantidad de satélites que pueden dar servicio en el mismo lugar sin colisionar. Entonces, todo eso mete complejida al negocio. Esto es interesante porque el negocio de la parte de observación que es lo que se dedica con AE son satélites de baja órbita donde nada de lo que acabo de decir aplica. En particular, si el satélite dejó de funcionar, no pasa nada terriblemente grave. Ahora, si uno está viendo el gol del mundial y de golpe se corta el satélite, es un problema. Es un problema social, es un problema político, es un problema de un montón de cosas. Es así. Entonces, estos satélites obviamente tienen ciertas características particulares. No solo por la demanda que hay de las posiciones, sino además por el tipo de servicios que tienen que dar. además, los servicios de baja órbita están a 300, 400 kilómetros de altura. Para cualquiera de nosotros respirar a 300 kilómetros o en 36.000 es lo mismo, nos morimos. Pero, las características de la atmósfera son completamente distintas. Es decir, todavía a 300, 400 kilómetros está la cobertura de lo que es el escudo magnético de la Tierra, el escudo banal, entre esas cosas, que protege muchísimo la radiación solar. Partículas, digamos, explosiones solares, todo eso está muy protegido en los satélites de baja órbita. Los satélites de alta órbita están a poncho, digamos, a lo que se arregle. Entonces, sufren mucho más, tienen que estar diseñados para sufrir eventualmente mucho más radiaciones. En particular, el satélite, imagínense ustedes que está girando con la Tierra. Con lo cual, así como en la Tierra, el momento que le da el Sol, el momento que no, el satélite, hay momentos que le da el Sol y de un lado, del otro lado, no le da el Sol. Y además, tiene que estar orientando los paneles solares para el Sol, para sí, cargar las baterías, digamos. Entonces, es toda una logística de eso. En particular, la parte que le da el Sol se pone a 150 grados y la parte que no le da se pone a 150 bajo cero, más o menos. Así que uno tiene una diferencia en 2, 3 metros de 300 grados donde, obviamente ustedes habrán visto que los materiales en 300 grados cambian la expansión terriblemente, con lo cual es toda una cosa que sufre unas condiciones muy extremas. Quiero decir, no es pavada hacer una cosa de estas, ponerlo en órbita y que funcione. Y además, hay una característica y es que, bueno, no se puede mandar nada a repararlo. Así que, lo que se rompió, se rompió. y además, digamos, como de alguna manera hay mucho riesgo, en general lo que se pone es algo que ya fue alguna vez en bueno, muchas veces como redundante, de prueba. ¿Se entiende? Y entonces, si como redundante se probó y funcionó, la misión siguiente va como principal. Es decir, que en general es un mercado donde se innova poco. Y los satélites, vamos a ver un poco después por qué, pero suelen durar más o menos 15 años en servicio, 12, 15 años. Con lo cual, la mayoría de los que está arriba es muchísimo más obsoleto que cualquier celular. Por todo lo que acabo de decir, porque no se pone nada demasiado innovador, porque además dura 15 años, 15 años en tecnología es infinito. Pero es así, así se trabaja, no se puede hacer de otra manera. Por eso ahora hay empresas que están, de hecho, un argentino también, viendo si no pueden reemplazar esta tecnología con otra tecnología donde haya muchos satélites chiquitos, muchos más baratos, pasando y entonces todo el sistema implique que se vaya pasando la pelota. Digamos, ahora ese pedacito de la comunicación la agarra este y el otro lado a otro. Obviamente, internet un poco funciona así porque los paquetes van por cualquier lado. ¿Te parece? Sí, pero bueno, hay que coordinar eso y eso es una tecnología que todavía no está bien resuelta. Hay una idea de que eso se va a poder hacer y muchos apostando, pero todavía hoy es geoestacionario. Los satélites van asegurados porque, digamos, puede salir a Yareta en lugar de pato. pero, claro, para no correr el riesgo se aseguran. Pero la empresa que lo asegura no es tanta. Viene teudita. Si vos estás haciendo las cosas tipo que me importa lo que traes asegurado, el seguro que te cobran es infinito. Bueno, Arsat logró que el costo del seguro sea para un primer satélite, lo cual es absolutamente atípico, que sea de estándares internacionales de las empresas grandes. Ahora, ¿cuál era el estándar de calidad que tenían? Por ejemplo, lo que decía ella, la persona que entra a la sala limpia registra con todo lo que entró y a la salida se registra con todo lo que salió porque no puede quedar una tuerca dentro. Porque si queda una tuerca dentro del satélite, eso es una coctelera en el momento de salir, destruye todo. Digo, hay una meticulosidad, una cuestión de calidad infinita en esto. Muy, muy, realmente muy impresionante. Bueno, la cuestión es que en el 85 se consiguen las órbitas, en el 89 vino Roberto Dromi, que era el ministro de Obras Públicas de Meren y dijo la frase que muchos recordarán, nada de lo que deba ser estatal será en manos del Estado, fallido, digamos. Pero, de hecho, lo que ocurrió fue que en el año 91 se llamó un concurso para que empresas internacionales pongan en funcionamiento un sistema satelital nacional. Es decir, estas dos órbitas que se habían conseguido que se licite y venga algún privado que conozca del tema a ocuparse de él. Y en el 93 se le adjudicó esto a un consorcio de empresas que el nombre de fantasía que tomó esta sociedad es Nahuel Sass. y fue la que operó esto desde el 93 hasta el 2004. Las dos personas que estaban como subinterventores en la Comisión Nacional de Comunicaciones y que manejaron todo esto se llamaban Federico Pinedo y José Antonio Sánchez Elía. Recuerden estos nombres y después vamos a volver ahí. Federico Pinedo es el presidente efímero. Bien, entonces lo primero que hizo la empresa Nahuel Sass es compró un satélite que se llamó primero alquiló uno para empezar a dar servicio y cobrar pero después compró un satélite porque de nuevo esto no se va a la ferretería y se pide ¿quiere un satélite? Hay que construirlo se lleva a una de las empresas que están cancheras lleva dos o tres años hay que reservar un satélite un lanzador un cohete para poner en orden eso tiene una cola de espera bueno en el año en 97 se lanzó el Nahuel 1 1A que estuvo construido por otras empresas de Alemania y Francia que son esencialmente las grandes empresas aeroespaciales de Europa y se pusió en la posición 72 oeste en un satélite de 18 respondedores y 1790 kilos para que tengan una idea después lo vamos a ver los Sarsat 1 y 2 son de 3000 kilos y tienen más respondedores que eso en el año 98 la Argentina decidió liberar completamente los servicios de telecomunicaciones con excepción de los servicios satelitales que ahí lo que puso fue dijo bueno acá no puede venir cualquiera como esto es un recurso escaso nosotros vamos a dejar entrar a dar servicio solamente a los que nos den reciprocidad ¿qué quiere decir eso? ¿vos querés venir a dar servicio a Argentina? bueno dejame dar servicio en tu país obviamente esto digamos puede transformarse puede ser una cosa bien administrada o puede ser un engaño pichano porque si uno tiene un solo satélite y firma un convenio de reciprocidad con Japón no va a poder dar servicio del otro lado del mundo con lo cual y si Japón digo si uno firma con un servicio donde Japón tiene 50 satélites alguno pasando por acá y nosotros no tenemos ninguno pasando por allá uno firma una reciprocidad que en principio es abstracta ¿está bien? así que esto obviamente la implementación depende de con qué criterio se haga ¿por qué? digamos inmediatamente lo que ocurrió fue que como consecuencia de esto en el año 98 se dejó entrar a dar servicio a Directivit y como reciprocidad nos dieron concretamente nos dejaron usar es decir la segunda órbita que yo había hecho del 85 realmente nos dieron la coordinación y nos dijeron bueno si la pueden usar la órbita 81 oeste que es la órbita donde ahora está la SAT 2 esa órbita era una órbita muy buena porque la primera que teníamos la 72 oeste solamente permitía dar servicio en Argentina que lo vamos a ver la otra permite dar servicio en toda América porque es la que tenía Estados Unidos es de la UNS claro bueno entonces el gobierno con este decreto de resolución 25 93 98 le asigna a NAHUEL que administre esa segunda órbita NAHUEL empieza el proceso de comprar un satélite lo que hay que hacer es los técnicos tienen que pedir si ustedes algunos hicieron alguna vez compras saben que uno pide catálogos empieza a leer los catálogos decide que quiere comprar escribe las certificaciones y lanza una licitación bueno lo hicieron una vez no tomaba la decisión se desactualizaba le pedían que lo hicieran de nuevo lo hicieron tres o cuatro veces y nunca se compró el satélite la cuestión que en el 2004 NAHUEL SAL se declara en quiebra y entonces ahí llegamos al año 2004 donde el gobierno decide a través de una resolución sacarle la órbita esta que nunca había ocupado porque se estaba por perder solicita una nueva prórroga para ocupar para no perderla que la obtiene porque yo estaba pidiendo el Reino Unido ocupar por el tema de Malvinas y lanza en el 2004 manda al Congreso una ley para crear ARSAT finalmente esa ley se aprueba en el 2006 recién el senador Pinedo votó en contra era senador en ese momento y entonces por la ley 26092 se crea la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima que es ARSAT y se la ley lo que establece es que se van a construir y operar fíjense que para dar servicio satelital uno podría hacer lo que hizo el gobierno de Malvinas llamo a una licitación que venga una empresa que se ocupe de administrar y que compre satélites o uno puede hacer lo que hace Brasil uno tiene una empresa nacional que compra un satélite a alguien que lo fabrica y lo opera en Brasil bueno acá lo que se decidió fue operar y construir acá yo hablé con gente que estaba en la huelz y que toda esa gente pasó a ARSAT y era lo que me decían cuando nosotros escuchamos esto pensamos que estaban digamos que era imposible que no tenían idea de lo complejo que era esto y que no iba a salir después cuando estaba ya el satélite construido y lanzándose eran fanáticos de lo que se hubiera podido hacer porque ellos si entendían la complejidad de todo esto y bueno eran los conversos digamos que estaban enfervorizados y así que bueno se le asigna a INVAP esto se puede leer están las taquigráficas de la aprobación de la ley así que se puede leer lo que dijo Pinedo lo que dijo cada uno específicamente se dice que INVAP estaba de acuerdo y que va a construir los satélites que tiene la capacidad porque se discute eso en detalle y que se van a operar desde la estación de Milavides sacaron más en el Gran Buenos Aires que era la estación que tenía la Uelsat si la Uelsat tenía ya una pequeña estación se iba a hacer sobre eso entonces bueno el 17 de octubre del 2006 dos días antes que venciera la prórroga que se había dado se alquiló un satélite que estaba destruido a Venezuela solo con el efecto de ponerlo ahí y decir está ocupado está ocupado y eso fue lo que se hizo se le alquiló se le compró un satélite que se alquiló a Venezuela un satélite que estaba ya en desuso funcionaba muy poco y se ocupó esa órbita y en octubre del 2006 se acuerda se hizo un acuerdo con el Nahuel-Sat que estaba quebrada ya desde 2004 para que transfiera la otra órbita con el satélite y con los activos es decir el Nahuel-Sat hacía años que no pagaba los canes no cumplía con todas las obligaciones que tenía entonces se hizo cargo del Estado y tomó lo que le quedaba a la empresa lo más valioso que tenía después vamos un poco a profundizar era el personal que de hecho se ha habido formar fundamentalmente Europa y era gente muy capacitada en estos temas bueno y es decir uno como presidente y esta es la primera parte de INVAP de ARSAT tiene esa característica es decir uno como presidente Néstor Tonietti que era gerente de proyectos espaciales de INVAP es decir que directamente la primera parte de ARSAT la maneja INVAP directamente ponen a una persona de ellos de la parte satelital como presidente y es uno a uno digamos el área satelital de ocupar los EBEs ¿por qué? esto es importante de entender ¿por qué? parecía una locura pero no lo era esto de ponerse a construir un satélite bueno porque había todo esto atrás no salió de la nada es decir había una comisión de energía atómica que ya tenía décadas de funcionamiento que ya había creado el centro atómico Barilocho el centro atómico Ezeiza el centro atómico Constituyentes que en el 74 había puesto en marcha la primera central nuclear después se hizo en valse que en el 76 se crea INVAP hay una particularidad hay una particularidad acá y es que el gobierno militar la dictadura cambió mucho la política de desarrollo del país desindustrializó muchas cosas pero el plan nuclear de la CONEA era estratégico y eso hubo una continuidad bueno de hecho en esa época se crea INVAP y con personal del centro atómico Bariloche y el que va a cargo de eso es Conrado Baroto por ejemplo en la época del 90 a diferencia de la época de los militares si se para el plan nuclear y aquí un chavo se estuvo añare suspendida y parada y demás otra cosa por ejemplo en los 60 se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y después se transforma en la CONAE cuando Menem cierra el proyecto CONDOR en acuerdo con Estados Unidos pero digo ahí también había décadas de puesta en órbita de pequeños satélites de un trabajo de otro tipo de baja órbita pero bueno un montón de conocimiento de telemetría de manejo de tierra un montón de cosas y de hecho en el 94 el que asume como director técnico ejecutivo es Conrado Baroto que se va de INVAP y se va a CONAE bueno y por último y no es menor estaba la gente que estaba en la Welsat que estaba en condiciones de operar porque había operado en la WEL-1 a mí me contaron que eran tan pocos los que quedaban en el final de la debacle que tenían un programita hecho rudimentariamente que si el satélite tenía alguna alarma o alguna cosa fuera de órbita le llamaba al teléfono y ellos iban porque no tenían gente para hacer un seguimiento 7x24 y estar todo el tiempo con un turno entonces eran unos pocos los que sabían eso y entonces recibían una alerta en el teléfono y se iban corriendo a ver qué pasaba y además obviamente estaban en condiciones de especificar el satélite de hecho lo que ocurrió fue que esto que yo conté que lo habían hecho varias veces guardaron ese trabajo abajo de los pisos técnicos y cuando se fue en la WEL y dijeron ah tenemos que especificar un satélite dijeron ah mira tenemos acá y lo único que tuvieron que hacer era hacer ajustes esto es una cosa que es importante que la tengan en claro nadie en el mundo fabrica el 100% de las partes de un satélite porque hay algunas partes muy específicas que se hacen solo en algunas plantas determinadas pero parte importante de esto del hecho de tener soberanía de decisión es por ejemplo saber qué le quiero comprar a cada uno y para eso lo tiene que conocer un montón es decir que el hecho de poder especificar exactamente lo que uno quiere autónomamente y no que le vendan un paquete cerrado eso ya es un enorme avance y eso la gente que estaba en la WEL estaba capacitada de hacerlo y esa gente pasó todo a ARSAT bueno y de alguna manera el diagrama principal de los contratos de un satélite es esto es decir que ARSAT se ocupa de contratar el seguro como venía arriba de contratar el lanzador y al contratar de contratar lo que se llaman los soportes de guiado y demás que lo hacían todo el de Benavides ellos mismos que lo contrataban la parte de ensayo que vamos a ver ahora que de hecho vamos a ver que se creó una facilidad al lado de INVAP en Bariloche para poder probar estos satélites y después la parte del satélite mismo que tiene una parte de comunicación y una parte propiamente digamos de satélite que tiene que poner el guiado etcétera es decir que de alguna manera si uno tiene distintos satélites con distintos usos distintas bandas cambia esto pero esta parte la puede mantener siempre igual se cambia la carga útil y no el esqueleto y bueno este es un bosquejo de esta plataforma que se desarrolló que era lo que se llamó plataforma ARSAT 3K que tiene un eje central un bastidor y alrededor de eso se van a poner distintas cosas por ejemplo fíjense a la izquierda arriba dice sensor estelar eso es una cámara de alguna manera que toma una imagen del cielo compara con patrones y eso le permite ubicarse para saber hacia donde está apuntando para tener un punto fijo para saber cómo orientar bueno y ahí están distintos paneles etcétera de comunicaciones etcétera el satélite ARSAT con personal de la web provee las certificaciones INVAP hace la ingeniería básica la ingeniería de detalles y la fabricación consolidando los componentes de terceras empresas terceras empresas algunas de afuera otras pymes de la región de Bariloche que hacían pequeños pedacitos y ellos también parte hizo INVAP y consolidaban todo arriba está la sala que vos decías la sala donde se arma el satélite tiene esa cosa blanca digamos es el soporte donde se agarra y sobre eso se va girando y uno va colocando cosas y demás de hecho ven que allá arriba a la derecha hay otro satélite armándose creo que es uno de los SAOCOM que está todavía armando ahora que es para CONAE pero además los satélites no es que bueno lo terminé de armar y lo lanzo y si anduvo bien anduvo bien y si anduvo mal tiramos otro sino que se hace un montón de pruebas para ver si efectivamente cumple con todas las condiciones extremas que va a tener que pasar al momento del lanzamiento y la operación entonces Argentina no tenía capacidad para hacer eso lo más cercano era Brasil pero Brasil solamente podía hacer por el tamaño pruebas en satélites de observación no de comunicación es decir menos de de mil kilos no tres toneladas había que llevarlo a Francia entonces imagínense poner un contenedor llevar a Francia a probar no mirá tuvo un problema volver a arreglar volver a llevar entonces lo que se hizo fue se construyó un galpón al lado de la sala donde se arma se levanta una cortina y se saca el satélite y se pasa a la sala de al lado que es la otra empresa y se hacen todos los estudios entonces bueno por ejemplo es esta sala una de las salas estos son todos paneles anecoicos que amortiguan el satélite se le hace de distintas pruebas por ejemplo el cohete vibra como una coctelera enorme entonces se le ponen un shaker que lo agita lo agita para ver si no se rompe nada si no se le cae nada eso es una prueba de esfuerzo después se le ponen parlantes alrededor se le manda una cantidad de sonido infinita porque claro el sonido que es es otro tipo de vibración vibración acústica el sonido que hace el cohete al despegar es enorme también tiene que aguantar todo ese material tiene que aguantar toda esa expresión de sonido por supuesto después cuando están en el aire en la atmósfera ya no hay aire no hay ese problema ese problema solo es el lanzamiento pero es tan violento que bueno se prueba después se prueba en condiciones de vacío condiciones térmicas por ejemplo se lo ponen en una cámara de vacío para ver si al estar sin aire sin presión no se desuelda nada no se separa nada y de nuevo se le pone un estrés térmico de entre menos 150 grados y 20 grados para ver justamente qué pasa cuando las cosas se dilatan se contraen y demás todas esas pruebas se hacen meses un mes en tal condición o un mes en tal otro es decir pasando estas pruebas a lo mejor son 6 meses probando cada una de estas cosas perdón todas las pruebas juntas y si hay alguna cosa que dio mal se arregla y se vuelve a hacer la prueba así que bueno esa es una facilidad fíjense que este globo es un globo de helio es para alivianar el peso de la antena que está desplegada porque supone que esto está pensado el soporte está pensado para que no sea tan órbita que es completamente distinto entonces si uno lo despliega acá la antena se caería entonces le tiene que poner un globo para que aliviane pero ya les digo todo esto tiene rigurosos controles de calidad Hugo Nauvis que es el experto ahora de calidad que viene de la época de Nahuel tiene una charla que la pueden buscar en internet la dio en el año 2013 en la facultad de ingeniería y él una de las cosas que dice es que el nivel con que se trabaja es que siempre va a haber un error tiene que ser un error que nunca haya ocurrido en ningún lugar del mundo todo lo demás tiene que estar documentado y eso si alguna vez pasó ellos lo tienen que probar de que no pase va a pasar un error va a pasar pero que sea nuevo todo lo que existe podría prever eso no no es aceptable un antecedente también importante es que en el 2011 logró poner digamos construir el SAC-D el SAC-D fue para Conae pero fue interesante porque la NASA construyó un instrumento que es el acuario que era para medir la salinidad del mar y aceptó ponerlo en un satélite construido por INVAP eso era una muestra digamos un instrumento que salía muchos millones de dólares ponerlo en un satélite que construye otro es una muestra de confianza obviamente a INVAP eso le sirvió como un buen aprendizaje antecedente si bien insisto estos satélites tienen otras características que las de comunicaciones pero por ejemplo la computadora de vuelo fue la misma que se usó después con mejoras y ajustes en el SAT 1 y el SAT 2 eso le hizo un BAP en el 2010 cambió un poco la situación de ARSAT porque se aprobaron dos decretos uno se creó el Plan Argentina Conectada que es una enorme red de fibra óptica porque la realidad era que las empresas comerciales tiran fibra en donde es rentable y entonces había montones de sectores del país que no tenían conexión de fibra entonces se hizo un enorme tendido de fibra de 30.000 kilómetros al verbo de todo el país eso es digamos un sector de la empresa se creó otro sector de la empresa que es la televisión nacional el programa la plataforma nacional de televisión digital terrestre eso es porque en el mundo se está yendo a eliminar la transmisión de televisión por aire analógico y pasar a digital y entonces obviamente en el mismo ancho de banda que se manda analógico cuatro canales se pueden mandar 20 canales digitales mucho más eficiente se pueden mandar en HD un montón de cosas mejores entonces todo el mundo está yendo hacia eso eso además tiene el hecho de que si uno apaga la analógica y no pone un sistema así bueno podría haber algunos me decían ahora que a lo mejor se podría generar un servicio por internet pero en principio si uno no lo tiene lo que ocurre es que el que no paga un abono no tiene televisión ni uno ni dos ni ningún cable ningún canal nada entonces bueno se creó la plataforma puse acá un cartelito de INVAP porque lo que se decidió fue que se desarrolló digamos cómo funciona esto por ejemplo en el área de Buenos Aires hay 3-4 antenas una en el Ministerio de Planificación otra por acá por Tecnópolis otra por Zárate cada antena tiene una cobertura de 30-40 kilómetros entonces en Córdoba hay un par más y así en ciudades grandes hay 80 antenas 80 y pico de antenas distribuidas en las partes más grandes y la parte más chica se accede por servicio satelital a la TDA pero por otra antena más grande que llega a satelital entonces supongo que alguno de ustedes habrá visto la televisión digital a veces los televisores nuevos muchas veces ya tienen el modificador incluido o si no uno compra el aparatito pone alguna antenita o algún cablecito que recibe de aire y lo ve es equivalente a lo que uno está acostumbrado con la vieja analógica con la antena vieja analógica pero digital y la tercera línea que se abre en el 2012 es un data center que es un enorme galpón con todas las condiciones de seguridad seguridad eléctrica que sea la electricidad estable que no haya variaciones térmicas y lo que hay adentro es servidores es decir computadoras que pueden ser propias de ARSAT y uno alquila o por ejemplo el Banco Nación va y pone sus servidores ahí entonces y se le hace el hosting eso no es pavada porque tener un lugar que le garanticen que el alumno se va a cortar y que si se corta sale inmediatamente andando el grupo electrógeno y no pasa nada y no hay variaciones térmicas y no me van a entrar a robar y no me van a entrar todo eso y nadie va a entrar a tocarme los servidores todas esas garantías es un servicio que es estratégico y vale y entonces bueno digamos en este momento a esta situación ARSAT pasó a tener cuatro patas la satelital la televisión digital la fibra óptica y el data center en el año 2013 se designó el nuevo presidente de ARSAT Matías Bianchi un año anterior ya había sido designado como vicepresidente Guille Ruz Matías Bianchi es la persona de la foto y un poco la nueva conducción lo que hace con este contexto que yo les digo de que ya la empresa no era solamente satélites es de alguna manera le da una visión un poquito más general es decir en lugar de ser una contratista atada a los dos satélites que va a construir INVAP empieza a mirar la cosa un poco más grande en particular se empieza a mirar a la proyección de esto como desarrollo de una industria y una de las cosas que se hace es que generan los dos congresos que están ahí arriba un primer congreso en el 2013 entre CONAE ARSAT INVAP porque cada uno de esos tres lugares funcionaba por separado y ni siquiera compartían los proveedores entonces se coordina y está bien un satélite de comunicación es distinto que una de observación pero hay proveedores que se pueden compartir o si se desarrollan proveedores de un lado se pueden usar en el otro etcétera es cierto que CONAE tiene muy fuerte en Córdoba y INVAP muy fuerte en Bariloche pero había grupos en La Plata que estaban trabajando con los dos y demás digamos y después hubo un congreso en diciembre del 2014 yo participé de ese donde ya se invitó a toda Latinoamérica con la idea de bueno que pasa si podemos armar una agencia como la europea que es un emprendimiento de muchos países donde no es que Argentina le va a vender satélites a Perú a Bolivia o a Venezuela o a Colombia sino decir bueno a ver nosotros podríamos hacer esta parte vos que podrías hacer y lo integramos entre todos y usamos la experiencia que podamos tener y de golpe lo ayudamos a algún país que tenga menos desarrollo a especializarse en una componente como hecho Europa y bueno vamos a fabricar esta parte de todos nuestros satélites eso tiene su complejidad entre otras cosas porque Brasil tiene el problema de que o lidera o nada entonces digamos ahí no es fácil avanzar pero bueno se hizo el intento por lo menos de hacer esa reunión y explorar y demás y de hecho aquí están de todos los proveedores de Argentina mostrando las cosas que están desarrollando y demás y en el 2015 se le pega una vuelta de tuerca y se firma y se firma un convenio estaba acá discutible me ocupaba de articular entre el ministerio y el SAT pero se estoy en la foto se firma un convenio porque el SAT vino al MinCity y dijo bueno nosotros tenemos esta plataforma que ya está por terminar el segundo satélite pero sabemos que esta plataforma no es la más moderna es lo que se pudo hacer seguro como primera aproximación tendríamos que mejorar cosas pero para eso estaría bueno que nos ayude el sistema científico entonces articulemos con el MinCity para que el MinCity ponga algunos temas que acordemos que son estratégicos con la idea no de esencialmente que necesita ARSAT sino de lo que ARSAT está comprando ahí afuera que partes podrían atraer tecnología que después se use para otras cosas no solo para satélites o para uno o dos satélites porque si uno desarrolla ciertas tecnologías que por ejemplo permitiría usarse para una industria electrónica o una industria automotriz bueno entonces eso tiene otra escala y otro impacto económico entonces tratar de mirar la cosa un poquito más a mediano y largo plazo y con orientación del sistema científico hacia ello a mi me parecía extremadamente interesante bueno esto es la estación de Benavides como se ve arriba a la izquierda es como se ve desde afuera un montón de antenitas como les decía bastante inclinadas apuntando a los distintos satélites y abajo esencialmente dos alas la de la izquierda que se llama telepuerto lo que se ve en cada pantalla es lo que cada transpondidor se le está vendiendo a cada proveedor de servicios y ellos controlan que está saliendo la emisión bien es decir va un camioncito de un móvil porque hubo un choque que se yo el móvil este despliega la antenita arriba del techo llaman a SAT y contratan media hora de satélite entonces ellos le hacen el link entre el camioncito el satélite y la bajada al canal y después el canal sale transmitir esa señal por su red propia lo que fuera ¿está bien? el telepuerto maneja la parte que sería de servicio de señal y la parte que entra plata digamos la parte de la derecha es otra sala que está al lado que son todos sus otros monitores controlando ahora dos satélites que le está pasando en cada momento y de hecho están todo el tiempo controlando que esté ubicado correctamente dando servicio perfectamente todo ubicado si no hacen pequeñas correcciones y acá viene donde yo les decía cuánto pesa el satélite el satélite estos satélites pesan más o menos 3000 kilos ahora más o menos el satélite de los 3000 kilos la mitad es lo que se llama el satélite en sí mismo y la mitad es combustible en esta tecnología es combustible químico es decir son dos componentes que se mezclan y hacen una reacción química y impulsan la tecnología en la que se quería ir era una tecnología que se llama eléctrica que es más bien generar un plasma y por acción y reacción eso es más eficiente en relación peso es decir con menos peso se puede generar más empuje pero es una tecnología que todavía no está completamente desarrollada y además es mucho más lenta en la velocidad que se logra es decir entonces el problema que hay es que porque hay una cosa que tengo que decirles y es que este dibujo que está acá se muestra la Tierra el primer dibujito que está acá es la órbita en la que deja el lanzador el cohete en la que deja el satélite es una órbita que pasa acá a 200 kilómetros de la Tierra y acá a 35.000 completamente un huevo ¿correcto? muy huevo entonces en el momento que está acá desde Tierra se da la orden de que prenda el cohete principal y ensancha la órbita y pasa al segundo y la va redondeando de la mejor manera posible hasta tener completamente un círculo y ahí está en órbita geostallonaria ¿está bien? el tema es que en este chiste se va en 80% del combustible entonces si uno se equivoca en esto ¿para qué sirve el otro 20? el otro 20 sirve para con pequeños motores durante 15 años tenerlo en la posición correcta porque hay la luna efectos de variación de la gravedad de la Tierra que no es igual la masa de la Tierra no es igual en todos lados y demás todo eso hace que el satélite levemente se vaya a salir de la posición entonces todos los días se le dan pequeños toquecitos pequeños toquecitos uno tiene que tener combustible para poder hacer eso en el momento hay una norma internacional y es que uno no puede dejar el satélite molestando en esa orbita tiene que reservar siempre la última patadita para deorbitarlo y ponerlo 200 o 300 kilómetros fuera y que no moleste ¿está bien? entonces es crítico que uno esto lo haga bien porque si en lugar del 80 se gastó el 85 en lugar de 15 años tiene para 12 o 11 y entonces lo que le iba a rendir el satélite es completamente distinto ¿se entiende? bueno acá era el plan como estaba en 2013 el ARSAT 1 con la cobertura que yo le decía esencialmente Argentina y países limítrofes una cosa no menor es que este estaba planificado es muy interesante porque la antena del satélite vos lo habrás visto es un plato pero cuando yo lo veo le digo ¿qué pasó? se les cayó porque tiene chichones ¿por qué? porque no emite con la misma potencia para todos lados tiene un mapa de a dónde quiere haber más potencia cuando están las ciudades y emite con más intensidad en esos lugares muy loco obviamente entonces eso no puede estar en cualquier orientación tiene que estar en la orientación correcta para que sea óptimo tiene que estar muy finito permanentemente ajustado de hecho el ARSAT 1 está previsto no sólo para que dé servicio a la Patagonia sino también hasta la Antártida las bases Antártidas obviamente eso es una cosa que si no lo hace el Estado no lo hace nadie porque es absolutamente antieconómico ya de por sí el dar servicio a la Patagonia es antieconómico planteado como negocio eso no se hace bueno el ARSAT 2 como les decía es la órbita que puede dar Latinoamérica Sudamérica y Norteamérica también y el ARSAT 3 era también sobre la misma posición orbital 81 pero dando servicio solo a Argentina y eso se fue chiquito porque se pensaba usar así como estos dos tenían banda este tenía banda C este tenía banda C y banda KU que son distintos rangos de frecuencias este iba a tener además un poco de banda KA que es otra frecuencia que se ha desarrollado en los últimos tiempos para poder dar servicio de banda ancha satelital es decir internet pero desde satélite la banda K es una banda de mayor frecuencia menor longitud de onda con lo cual las antenas pueden ser más chicas con lo cual es más barato las antenas en la casa y además la tecnología que han desarrollado esencialmente es que uno puede mandar en lugar de solo un spot a todo el territorio mandar con la misma frecuencia pequeños spots entonces ustedes no sé si ustedes saben pero cuando se pasó de transmitir teléfono de cable de cobre a fibra óptica digital cambió completamente el negocio porque una misma fibra nosotros en particular hablamos a una frecuencia muy baja no hace falta tener un canal midiendo todo lo que hablamos para reconstruir nuestra grabación esto como funciona pasa un pedacito de lo que yo estoy hablando pasa un pedacito de lo que estás hablando vos así uno bajo el otro manda todo el mismo caño después obviamente después de un cierto muestreo vuelve a tomarme un pedacito mío y un pedacito del otro y después cuando llega cada uno a su lugar se rearna la señal no está todo el tiempo mandando lo que yo digo pero para el oído está perfecto y no hay ninguna diferencia ¿se entiende? bueno una cosa parecida hace esto en el sentido de que el mismo canal manda spots con la misma frecuencia a distintos sectores entonces eso obviamente mejora muchísimo el negocio de banda ancha satelital y es a donde se supone que va a ir la parte más nueva del negocio satelital bueno y el ARSAT 1 finalmente se puso en órbita en el 2014 todos eso creo que lo recordaremos y al año siguiente se puso en órbita el ARSAT 2 prácticamente al mismo tiempo que se puso en órbita el ARSAT 2 lo que se dijo fue bueno la ley original de creación de ARSAT establecía una misión para ARSAT construye dos satélites y ocupara dos órbitas eso ya estaba cumplido a este momento entonces lo que se hizo se mandó una nueva ley se mandó una nueva ley que la ley fue tratada y se aprobó que es la ley 27208 que fíjense es la ley de desarrollo de la industria satelital es decir para entender esta ley lo que hay que entender es lo siguiente cuál es el concepto fue decir bueno tenemos una empresa con una sala que construye satélites y al lado otra empresa que puede probar satélites nosotros tenemos que tener siempre un satélite construyéndose de acá a los próximos 20 años el resto se tiene que acomodar a eso ¿está bien? entonces digamos es de alguna manera poner la prioridad en una cosa que decir bueno vamos a tener una capacidad de construir satélites y la vamos a mantener activa porque los satélites duran yo dije 15 años bueno tenemos dos satélites dos órbitas si decimos bueno el próximo satélite lo empezamos a hacer dentro de 11 años porque dura 3-4 años de construirse ¿qué hace la gente que sabe hacer satélites con lo que cambia la tecnología y lo que mejora 11 años cruzados de brazo? así no puede funcionar la industria de nada esa gente tiene que estar evolucionando haciendo satélites y obviamente mejorando digamos y progresando entonces ese es el sentido que tiene esta ley este es el librito es el segundo librito que recomiendo de hecho en este momento en una librería de Estados Unidos se está haciendo la presentación si bien ya se lanzó hace rato el año pasado es un librito que lo que tiene es la ley con todo su anexo muy bien impresa yo voy a mostrar algunos cuadros de algunos gráficos del anexo de la ley pero bueno esencialmente lo que dice fíjense declarase de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y prioridad nacional en lo que respecta a los satélites que se generan y comunicaciones en el artículo 2 dice apruebas el plan satelital geoestacionario argentino 2015-2035 y en el artículo 3 dice declarase de interés público nacional ese plan algunos cuadros que tome los anexos por ejemplo esto para que tengan una idea un poco de cómo es la situación y algunas cosas que se han dicho últimamente para ver si son verdad o no estos son cómo están distribuidas las posiciones orbitales las poblaciones de los países y el PBI per cápita entonces fíjense que Estados Unidos por ejemplo tiene 128 posiciones orbitales y por ejemplo fíjense Luxemburgo tiene 6 obviamente no es que necesite 6 posiciones orbitales para dar servicio a Luxemburgo hay muchas empresas que radican en Luxemburgo por un tema impositivo y demás pero bueno bueno y eso más o menos nos da una idea de la distribución estos son los ingresos por construcción y lanzamiento de satélites no por operación es decir no es por la parte de venta de comunicaciones es construcción y lanzamiento bueno fíjense que esencialmente Estados Unidos y Europa y después Rusia China y otros esto es las empresas que se dedican a la construcción en el caso de cuando dice la letra C o lanzamiento como dice la letra L algunas de las dos cosas otras no por región bueno están en Argentina en Estados Unidos hay muchas empresas fíjense que son muy poquitos y esto es cómo se distribuyen los ingresos mundiales por venta de capacidad satelital por región esto sí es comercialización por región fíjense que a datos de 2013 Argentina al SAT tenía solamente 30 no sé qué mil millones de dólares no millones de dólares y bueno InterSAT tenía por doscientos es decir claramente el negocio no lo manejaba al SAT ni mucho menos pero tenía un pedacito del mercado del SAT y obviamente el SAT solamente tenía participación ahí el resto ni cuenta en cambio hay otras empresas que sí por ejemplo el SAT aparece acá aparece acá aparece allá aparece ahí no esto es a la izquierda la distribución de la oferta mundial de capacidad satelital por bandas hasta el 2012 fíjense que hay una cantidad constante de oferta de banda en banda C una cantidad que va aumentando en banda KU y una pequeña proporción en banda K sin embargo fíjense esto es una proyección a 2023 de cómo va a ser la demanda a futuro de capacidad fíjense que en definitiva la que crece más en proporción es la banda ancha satelital vamos a ver después cuando vayamos a lo que está pasando ahora eso es lo que está en la ley en el análisis de la ley está publicado que eso es en la perspectiva más grande como negocio ¿correcto? bueno estas son las empresas que fabrican satélites que dan servicio en Argentina no a nivel mundial de lo que hoy dan servicio en el 2014 daba servicio en Argentina fíjense que por ejemplo la empresa L'Oreal había fabricado 13 satélites Astrium 4 Boeing 3 Lockheed Martin 1 INVAP ARSAT 2 Tali Alenia 2 China 2 y Orbital OES 2 si claramente era minoritario ARSAT y este es el dictado de satélites que estaban por empresas exactamente cuáles son los satélites todo está en la ley cuáles son las órbitas que ocupan la frecuencia etc este es el plan que aprueba la ley de negocios 2015 2035 para ARSAT fíjense los primeros dos es el ARSAT 1 y el 2 que más o menos tienen esos 15 años previstos de uso después aparece uno que es químico 1 ese es el ARSAT 3 que también iba a ser químico en el sentido que iba a ser igual al 1 y al 2 pero con banda K y estaba previsto que se lanzara en 2019 después había un químico 2 que no está previsto fíjense que la banda es cortita porque solo está previsto fabricarlo y tratar de venderlo en tercer país pero no para prestar servicio para ARSAT ¿se entiende? ahí había estrategias como decir bueno te puedo ofrecer dar servicio en Argentina yo te doy la posición te dejo usar la posición lo opero yo porque al estar en la misma posición lo tengo que operar yo para que no colisione pero te dejo comercializarlo a vos comprame satélite y entonces me permite tener a la empresa fabricando un satélite más ¿se entiende? sí la idea esta de que la industria esté funcionando después venía otro químico dos híbridos la idea del híbrido es que la parte del 80% que es la transferencia la sigue haciendo química pero la parte del 20% que son los ajustes finos ya pasa a ser eléctrica es decir es medio químico y la parte que se puede hacer de golpecitos chiquititos eléctrica con la idea de que los últimos dos que iban a ser los que iban a reemplazar a los Saturnos y a los Saturnos dentro de 15 años ya fueran eléctricos en esto uno puede estar más o menos de acuerdo pero en una ley ¿está bien? el pro cuando se votó la ley votó en contra pero bueno es una ley de la nación fíjense que otra cosa que también viene a cuenta de cosas que se dijeron la ley dice que el alzat 1 y el alzat 2 se construyó con fondos del Estado se toma eso como capital de trabajo de la empresa y a partir de ahí con lo que se vende del alzat 1 más el alzat 2 a lo que estaba comercializado al momento de aprobación de la ley el plan de negocio decía que alcanzaba para financiar el 3 y el 4 y acá está lo que la ley dice que está previsto de cómo se vende porque ustedes han escuchado que alguien dijo ah sí porque lanzaron un satélite y estaba vacío lo agarramos al satélite y estaba vacío el alzat 2 estaba vacío bueno primero cuando hablamos del vacío no estamos hablando de que se le va a poner algo porque el satélite lo que se va a hacer el vacío es una manera de decir usado ocupado ocupado con funcionamiento digamos está claro que cuando el satélite se pone en órbita está desocupado porque recién no se va a funcionar bueno la ley lo que dice era cuál era el plan progresivo de ocupación esperada de un satélite fíjense en banda KUIC que es el alzat 2 25% del primer año 50% del segundo 75% del tercer y después el 100% de hecho cuando se pone en órbita el alzat 2 el alzat 2 se pone en órbita el último día de septiembre como les dije antes demora 15 días en esas 5 maniobras después hay que pasar unos 20 días probando los servicios estábamos en el cambio de gobierno obviamente empezaba a funcionar recién ahí en ese momento había 30% de ocupación vendida a otros satélites que lo único que había que hacer era esperar que esos contratos se vencieran y migrar eso y ocupar el alzat 2 así que el alzat 2 tenía el 30% ya vendido que era exactamente lo que se podía esperar según lo que la ley decía pero el primer año no había ningún problema y el 6 de diciembre antes de cambiar al gobierno sale una nota en perfil digo pueden buscar a esta chica y además no es un medio ni kirchnerista ni una chica ni una kirchnerista ni nada y la nota dice un empresario de las redes va a la Secretaría de Comunicaciones dice José Sánchez Elía recibió la propuesta de asumir como Secretario de Comunicaciones el gobierno de Mauricio Macri acompañando el designado Ministro de Hilaria Oscar Aguado se trata del referente de comunicaciones de la Fundación Pensar la Fundación Pensar era la fundación que nucleaba los cuadros técnicos del PRO un empresario muy cercano al presidente electo Mauricio Macri Sánchez Elía conoce a Macri desde la adolescencia en paralelo tejió una relación profesional y de amistad con el actual diputado nacional del PRO Federico Pineda juntos fueron interventores de la Comisión de Comunicaciones entre 1993 ¿se acuerdan que les marqué? luego compartieron el estudio de abogados Sánchez Elía es un abogado especialista en telecomunicaciones como funcionario tuvo a cargo la puesta en órbita del Nahuel SAT no estuvo en puesta en órbita estuvo en puesta tuvo el hecho de que se creara digamos que se le diera la licitación en Nahuel SAT no estuvo nada que ver la puesta en órbita del SAT y entonces veamos quiénes son estas cuatro personas el primero es Federico Pineda que fue presidente de la Comisión de Telecomunicaciones después fue socio de la empresa CESAN Argentina y después fue parte del estudio Sánchez Elía Pineda y Asociados Sánchez Elía fue subinterventor de la Comunicaciones con Pineda es el dueño uno de los presidentes de la empresa CESAN de la cual fueron socios además después fundó TESACOM IAE y además es el presidente de TESACOM Panamá empresa en Panamá Héctor María Huichi también fue gerente de jurídicos de la Comisión de Comunicaciones en la misma época y después fue parte del estudio Sánchez Elía Pineda Huichi y Asociados y después anduvo por otros lados y después pasó a la legislatura como miembro del PRO y ahora es secretario de Tecnología de la Información y la Comunicación en el Ministerio de Comunicaciones hoy salió en el boletín oficial Guayer que la nueva estructura tiene el mismo cargo en la Secretaría de Modernización porque se desarticuló el Ministerio de Comunicaciones y pasó todo a Modernización y la cuarta persona se llama Hugo Darío Miguel que fue parte de TESAM fue parte de TESACOM y es tesorero y director de TESACOM Panamá que es la empresa de Sánchez Elía y ahora es secretario de Planeamiento Secretaría de Tecnología de Información y de las Comunicaciones es decir el que viene abajo de Huichi es decir que Sánchez Elía no asumió finalmente el cargo pero dos personas que trabajaban con él están en esos cargos de hecho el nombre de Hugo Miguel salió a los medios cuando fue el tema de los Panamá Papers porque digamos que Sánchez Elía que es un empresario tengo una empresa no declarada en Panamá es un empresario más de lo tanto que tienen empresas negreando plata afuera pero Hugo Miguel cuando saltó esto todavía estaba en esa empresa como director y era funcionario entonces ya era un funcionario que tenía una empresa afuera entonces el escándalo de los Panamá Papers fue porque era funcionario muy bien entonces dos cosas que salieron en las redes que dijeron Pinedo y Sánchez Elía Pinedo al momento marzo de 2015 cuando se estaba hablando de la ley de satelital puso esto puso satélites el primer satélite argentino con cobertura en toda Latinoamérica en banda C y KU fue el Nahuel en los 90 y no era el SAT es decir que para el concepto que tiene Pinedo un satélite con una empresa radicada en el país de capitales internacionales que compró un satélite afuera es un satélite argentino igual que un satélite construido en Imbar y Sánchez Elía puso en agosto del año pasado 2016 lo siguiente me resulta injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de proteger nuestro grupo satelital la Argentina necesita ingresar al mundo nuestro pueblo tiene que estar conectado a internet de la forma más económica posible el satélite lleva las comunicaciones en lugares donde de otra forma es muy difícil y caro llegar el satélite lleva nuestras señales al mundo promoviendo de nuestra cultura y difusión de nuestro arte no aprovechar la capacidad que ilumina nuestro territorio es desperdiciar un recurso puerto de exposición de nuestro país tampoco es cierto que cerrar los cielos vaya a promover nuestra industria satelital muy por el contrario limita la expansión al interior de nuestras fronteras en lugar de enterrarla al mundo la idea que tiene esta gente con la que hicieron la regulación en los 90 con la que trabajaron en una empresa TESAM lo que hace es vender servicios satelitales la empresa que fundaron vendía servicios satelitales la idea que tiene esta gente es que esto es un negocio de comercialización y que uno el satelite es algo que una herramienta para dar ese servicio cuanto más barata sea la herramienta más barato puedo cobrar el servicio y más negocio puedo hacer y punto es decir un poco la idea de que Argentina no está en condiciones de competir en estos temas tecnológicos industriales que no tiene sentido que se malgaste plata en eso que no se va a desarrollar en la industria y que entonces hay que concentrarse en bueno esto sirve como servicio para generar no sé otros negocios comerciales etcétera ven la parte comercialización ¿se entiende? no estoy hablando para nada ni de negociado ni nada es un tema simplemente ideológico de cómo uno ve una perspectiva distinta bueno y en la parte de las autoridades que se ponen es Rodrigo de Loredo que la única antecedente que está por estar ahí es que se hizo un abogado porque fue candidato a intendente de Córdoba es un abogado que no entiende nada ni de fibra ni de satélite ni de data center ni de nada y en Ochaguer sí es el vicepresidente él entiende mucho de la parte de fibra porque de hecho fue secretario de comunicaciones dentro del gobierno de la Rúa así que esta persona es una persona que tiene una visión muy clara del negocio de la otra pata que yo les dije que era esa enorme red de fibra óptica bueno y fíjense estos 22 de mayo del 2016 aparecen declaraciones y dice bueno el gobierno contrató a McKinsey y McKinsey es una consultora internacional para elaborar el marco regulatorio para las TIC la consultora desembarcó con una propuesta y hay unos textuales de la nota que circuló que la nota dice es nuestro compromiso poder acompañar a un nuevo gobierno en este momento de transición histórico por lo cual estaremos reduciendo significativamente nuestros horarios a 875 mil dólares para las 16 semanas de duración del proyecto estimados Oscar Mario y Rodrigo Oscar es Aguad Mario es Quintana el señor que está a la derecha es uno de los vicejefes del gabinete de ministros es el que en particular controla la mitad de los ministerios el mincit que hay bajo la órbita de este señor y Rodrigo es Rodrigo del Oredo el presidente de ARSAT de acuerdo a lo acordado en nuestro último encuentro cumplimos en hacerle llegar la propuesta de trabajo para acompañar al gobierno argentino en la construcción de un marco regulatorio de TIC incluyendo como parte fundamental del esfuerzo repensar la estrategia y definir un plan de negocios para ARSAT ahora hay una ley vigente que establecía cuál era el plan de negocios de ARSAT uno podría no estar de acuerdo con eso es legítimo para un otro gobierno a las elecciones es legítimo lo que tiene que hacer es mandar otro proyecto de ley derogar esa ley y decir bueno nosotros somos incompetentes para generar un plan de negocios esto que hizo la gestión anterior es un desastre y entonces vamos a contratar una empresa multinacional de la cual Quintana fue empleado dicho sea de paso y que nos hagan eso es un plan porque ellos de esto saben y que nos den las prioridades que es lo que nos conviene como país fíjense las declaraciones de Doloredo por falta de fondos el gobierno frenó la construcción de un nuevo satélite ARSAT esto fue el 28 de marzo del año pasado 2016 el nuevo presidente de la compañía satélite afirmó que no seguirán con el plan satélite hasta que puedan vender el ARSAT y lo financiarse dos cosas primero decía que el argumento era no tiene sentido que el Estado vuelva a poner plata que los argentinos tenían tratando tantos pobres volvamos a poner plata para construir un nuevo satélite cuando había otras prioridades como ya dije la ley el plan de negocio decía que no hacía falta que con lo que se vendía del 1 y del 2 ya alcanzaba para financiar el nuevo satélite pero además hay otro tema si uno espera una cosa que demora y esto es una cosa que perdónenme si los insulto con su inteligencia pero la quiero remarcar una cosa que demora cuatro años es construirse uno no la encarga en el momento que la necesita la encarga cuatro años antes entonces si el plan decía que se ponía en órbita en el 2019 por eso se empezaba a construir en el fin del 2015 sino si uno cuando digamos cuando lo termina de vender arranca va a ser reto de cuatro años otra cosa que pasó en estos 17 meses la Secretaría de Comunicaciones dejó entrar a vender servicios a 14 satélites extranjeros más ahí está la lista estos últimos digamos entre medio de la nota de su portal de la TAM entre medio de la nota del convenio de ARSAT estos son los tres últimos que dieron autorización el argumento de Loredo era bueno ARSAT tenía un monopolio que no tiene sentido yo le mostré la lista de satélites que estaban dando servicio en Argentina al 2015 eran dos argentinos y como 15 extranjeros Argentina tenía el 30% del mercado satelital nada más todo el resto era extranjero ahora por un lado decían que les costaba vender los servicios de ARSAT 2 y después dejan competir por el mismo negocio 14 satélites más a ver el ARSAT 1 estaba vendido completamente eso genera 15, 20 millones de dólares por año y el ARSAT 2 ese 30% estaba facturando entonces esa plata ¿para dónde se usó? esta es la noticia ARSAT ilumina 20.000 kilómetros de la red de fibra óptica del plan federal de internet es decir la red en el gobierno anterior había estado los 30.000 kilómetros todos tirados pero lo que se llama iluminar es decir la última milla la conexión a cada pueblo solo se habían puesto 6.500 kilómetros operativos que lo que dice esta nota esta nota es una nota de ARSAT del 17 de abril y entonces lo que recalcan es que de los 6.500 agregaron 20.000 más lo cual está muy bien era lo que estaba previsto simplemente que bueno se acabó la gestión anterior y vino una nueva eso ya estaba era lo que faltaba hacer reitero los 30.000 kilómetros que estaban entendidos faltaba hacer el trabajo fino de cada pueblo se hizo es evidente que se hizo con la plata de los 7.000 es decir lo que se hizo fue en lugar de cumplir con la ley que decía que la plata que ingresa a los satélites se usaba para construir el 3 lo que se hizo y ahora se va a ver esta es la decisión administrativa de Jefatura de Cabinete de Ministros del 21 de noviembre de 2016 se sacan 1.747 millones de ARSAT del presupuesto esta era la plata que se tenía que usar para terminar la fibra óptica para avanzar con la fibra óptica entonces lo que se le dijo ARSAT fue muchachos no hay más plata no, no hay más plata para el satélite no hay más plata arréglense entonces agarraron los fondos que entraban de los satélites y los pusieron para la fibra es una visión política es una visión política ahora el detalle es que la ley decía la cosa la ley decía que la plata de los satélites se usaba para construir el ARSAT 3 entonces en lugar de decir la verdad que es esto que estoy diciendo yo lo que se dijo fue bueno si no parábamos el ARSAT 3 tenían que volver a poner plata a los argentinos no estaba vendido el ARSAT 2 todas esas cosas que dijeron no eran ciertas es muy difícil explicar esto digamos si uno maneja todo este detalle es muy técnico todo esto pero la realidad es que lo que hay atrás no estoy hablando de ningún desfalco nada lo que hay es una decisión política de dejar de poner plata del Estado del ARSAT que estaba la decisión de terminar la fibra con plata del Estado y usar el lugar de esa plata y la plata que llegaban los argentinos la fuente de todo esto que vengo contando en la última parte bueno el periodista Fernando Krakowiak sacó todo el año pasado y este año notas sobre esto en página 12 el portal Latam Satelital de hecho el responsable del portal es Guillermo Ruz que fue vicepresidente de ARSAT en la gestión anterior así que de esto entiende mucho y la agencia ATCS también dedicó muchas notas de la Universidad de San Martín muchas notas el que maneja esto es Diego Hurtado y bueno está muy enganchado y entonces fíjense también lo que pasó en este último año se decidió que los proyectos de FADEA de la fábrica de aviones en particular el Pampa 3 se paró y acaba de salir la semana pasada en el bulletin oficial la toma de un crédito internacional para comprar aviones que podían aviones no de reacción aviones de hélice que podían haber sido reemplazados en esa misión perfectamente con el Pampa comprarse en Estados Unidos después el proyecto SARA que era ese avión no tripulado que había construido ese prototipo que volaba pueden ver el video en internet lo hizo INVAP eso era un contrato de febrero de 2015 de 2.000 millones de pesos apenas asumió el gobierno el Ministerio de Defensa lo suspendió ese proyecto no existe más y los tres proyectos de radares primario secundario y el radar meteorológico no se subió más los radares de aviación son de dos tipos el radar que tiene todo el aeropuerto para guiar a los aviones que se iban aproximando ese es el radar fácil digamos así porque el avión quiere ser detectado ese fue el primero que hizo Argentina Argentina si ustedes se acuerdan de los años había problemas porque a veces el de 6 ya no funcionaba era prácticamente el único radar en todo el país que tenía los demás aeropuertos andaban porque bueno que vengan día uno así no se chocan hoy en día están todos los aeropuertos argentinos cubiertos con radares de aviación y se empezaron a desarrollar los otros de hecho se pusieron tres o cuatro que son de los difíciles digamos así que es para detectar aviones que no quieren ser detectados y como subproducto INVAP desarrolló los meteorológicos que ustedes van a la página de servicio meteorológico que yo uso permanentemente y pueden ver como viene la tormenta y como va avanzando no está cubierto todo el país todavía pero hay algunos instalados eso obviamente lo que generó fue un problema un cuello de botella de negocios a INVAP si INVAP tenía en el año 2004 300 personas contratadas empleados año 2015 tenía 1300 si de golpe el ARSAT 3 se suspende y todos esos proyectos se suspenden lo único que seguía en marcha era el proyecto SACOM de CONAE obviamente tenían problemas serios de financiamiento porque de golpe venían con una estructura empujada por el contrato del Estado se corta todo de golpe bueno eso se generó de financiamiento muy grande y en ese contexto llegamos a cuando Darío Gaño tira la noticia de que se venía hablando ya hacía tiempo de que había que se estaba por construir el ARSAT 3 que había algún convenio dando vuelta pero la bomba es que consigue una fotocopia de convenio se publica en internet esa es la primera parte digamos yo inmediatamente la bajo toda la leo está en inglés vale la pena porque una de las cáusulas que dice que se firma en inglés y en castellano pero en caso de duda vale la de inglés así que mejor la de inglés y lo que establece es que se va a crear una nueva sociedad entre ARSAT y Hughes 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 es una empresa con montones de ramas una de ellas especializa en banda ancha satelital que recuerdan que es el dinero que le dije que era el más potencial del día además se dedica a cosas de defensa esto es una captura de la página web de Hughes y bueno la nueva sociedad lo que decide es que se va a construir el ARSAT 3 una de las cosas que también se dijeron el año pasado el ministro Baraneo dijo que la construcción del ARSAT 3 se había demorado porque en realidad la plataforma del ARSAT 1 y 2 era obsoleta y hasta que no se hiciera la nueva plataforma híbrida no tenía sentido construir un tercer salario eso no era lo que decía la ley no era lo que estaba previsto pero además lo que dice este convenio es que el ARSAT 3 se va a construir con la misma plataforma del 1 y el 2 que era como estaba previsto era lo que era razonable hacer es decir todos sabemos que no es la mejor plataforma que es una especie de Ford Falcon que funciona seguro pero es una plataforma que es nuestra y que hay que sacarle todo el provecho posible digamos hasta que uno desarrolle una cosa mejor sirve INVAP construye el ARSAT 3 ARSAT aporta la órbita porque un satélite de comunicaciones si no tiene donde ponerse no sirve de nada entonces decir bueno yo lo pongo en lugar es una parte importante del negocio y Geox se ocupa de toda la tecnología de banda ancha satelital en la Tierra fíjense el satélite se arma con transpondedores que trabajan en banda K ahora después en Tierra uno tiene que tener antenas y todo un equipo de comunicaciones que transmitan y reciban en esas frecuencias esa es la tecnología que todavía ARSAT no tenía esa el convenio dice explícitamente que esa se ocupa solo y exclusivamente Geox que es la cual es experta bien acá están copiados los artículos 8 y 10 de la ley de desarrollo del mundo satelital está escrito por abogados porque fíjense el artículo 8 dice estableces el capital social de la empresa ARSAT estará representado en un 51% en acciones clase A encontrándose prohibida su transferencia y cualquier otro acto o acción que limite altere su prima o modifique su destino titularidad dominio o naturaleza o sus frutos o el destino de estos últimos siempre prohibido de las presas del Congreso tanto esas combinaciones que ponen los abogados para comunicarse de todo y el 10 es más o menos lo mismo pero no enfocado a las acciones sino a lo que necesita el SAT para operar porque dice cualquier acto o acción que limite altere su prima o modifique el destino disponibilidad de la prioridad dominio naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados a la tecnología elegir información de las comunicaciones y de las telecomunicaciones que pertenecen o sea asignadas a la empresa ARSAT deberán requerir autorización del Congreso bueno yo soy de los que cree que autorizar a una empresa que va a tener como un 51% al menos que eso que dice el convenio Hughes usar una órbita argentina es entregar un recurso esencial para el negocio así que no estaría violando el convenio del artículo 8 pero así el artículo 10 y acá bueno cuando salió este escándalo salió el presidente por una red de Bariloche que no es menor de hecho está muy bien cuidado esa parte porque Bariloche como dije antes estaba muy sensible con este tema por todos los contratos que se habían caído INVAP no es una cosa menor en esa zona digamos desde el punto de vista del funcionamiento de plata y todas las primeras que están alrededor que reciben el contrato de INVAP también entonces lo que dice es no queremos repetir esta experiencia de que lanzamos un satélite y está vacío de nuevo el satélite siempre se lanza vacío no había nada extraño con eso pero bueno insiste con eso eso cuesta miles de millones de pesos a todos los argentinos ya dijimos esto era con la comercialización y agregó y agregó que esta es una alianza estratégica basada en nuestra capacidad tecnológica en la que el país buscó un socio que potencie la capacidad de INVAP porque va a ser la que provee el SAT 3 esta es una inserción inteligente de Argentina en el mundo le digo a los muchachos de INVAP que no se preocupen van a seguir trabajando y estamos buscando cómo potenciar mejor su trabajo y afirmó y en referencia al acuerdo advierto que esto recién comienza es el principio de una carta de intención para avanzar la investigación y desarrollo aislado del mundo no pueden avanzar de nuevo como les dije antes el convenio ese no nos da nada que no tengamos porque nosotros ya sabemos hacer esa plataforma lo que sería nuevo digo así supongamos que el convenio dijera que el 51% se lo reserva INVAP pero que como no maneja la tecnología en banda CA terrestre se asocia con un socio minoritario que va a proveer eso con condiciones de transferencia paulatil en la tecnología para que lo pueda ir construyendo INVAP en el futuro eso es otra cosa ¿está bien? bueno pero además una semana después Dario Gaño dio a conocer una nota que le manda Hugo Miguel a Etervici que eran los dos que yo había marcado antes que eran funcionarios que eran de la sociedad esa de Pinedo y Sánchez Elía y lo que le advierte en esa nota es que hay que tener cuidado porque según le informaron las partes técnicas el uso prioritario de la banda CA en la órbita 81 se vence en el 2019 y que entonces ya no están a tiempo para poner un satélite en órbita en el 2019 y que entonces lo podrían perder y que entonces hay que tomar alguna acción como salir a alquilar un satélite o algo porque si no se hace nada se puede perder la prioridad yo les puedo mostrar yo les puedo mostrar una nota yo les puedo mostrar una nota de diciembre principios de diciembre fin de noviembre en América TV de un periodista haciendo un informe diciendo que barbaridad la gestión saliente de INVAP firmó un contrato con el lanzador para algo que se va a lanzar en el 2019 que apuro había para hacer eso y se firma después de haber aprobado la ley es decir el presidente de Alcá lo que dice es tengo una ley que me dice que esto lo tengo que poner en órbita en 4 años salvo el contrato del lanzador que es el mismo que había puesto en órbita el 1 y el 2 entonces bueno era todo un escándalo de que cómo están avanzando con esto si no hay ningún apuro había apuro porque además es una política de Estado entonces ya el gobierno tiene que haber no, es que el punto es lo que digo yo acá está claro que el gobierno desconoce en la práctica la ley de desarrollo de justicia digital no la votó y considera que no es lo que tendríamos que estar haciendo entonces lo que hace en algunos casos lo que ha hecho cuando tiene problemas con las leyes es o trata de conseguir apoyos en el Congreso para votar cosas o va por el DNU o la tercera vía y la ignora y córranme bueno acá lo que está haciendo es ignorando paró el alza 3 de hecho veníamos denunciando nosotros todo el año pasado que estaba demorado que qué estaba pasando y ahora venden es que generaron una situación donde INVAP está con la violencia del cuello necesita gente que esto se lance entonces la buena noticia es vieron muchachos se va a hacer lo van a hacer ustedes entonces claro para INVAP es una solución ahora ¿está bien? pero es una situación complicada donde le dejaron entrar 14 satélites donde le dijeron tuvo un contexto de solución donde ahora todo esto parece una bendición y no un problema yo lo entiendo para la gente de INVAP es una solución ¿está clarísimo? bueno y la otra cosa que en esto yo creo y invito en todo caso que escuchen la conferencia que dio Mariana Mazzucato que es una economista inglesa que vino apenas se había sumido de gobierno en marzo del año pasado vino al MINSIP y dio una charla frente a Beraneo y Cabrera y ella les explicó y contó cómo los países que se habían desarrollado es decir que Apple y todas esas cosas no se habían desarrollado en un garage de la nada que atrás había miles de millones de los estados en tecnología que habían soportado eso y que de alguna manera si un país como el nuestro quiere tener posibilidad de desarrollarse tiene que usar el poder de compra del estado para traccionar a través de ahí y generar todo un entramado de pymes y demás es decir solo con digamos el mercado solo que regula esto no va a ocurrir también invito para los que quieran vean la charla que dio Miguel Brown que es el secretario de Comercio Actual primo hermano del jefe de gabinete Marcos Peña Brown y una charla en el Atlantic Council de Nueva York el 23 de febrero del año pasado ponen buscan en Youtube Atlantic Council Miguel Brown el 23 de febrero y lo escuchan de hablar perfectamente en inglés un horípico presentando lo que es la nueva Argentina y lo que él dice es que bueno es una nueva Argentina es un nuevo país Argentina se tiene que dedicar a lo que es naturalmente competitivo y es lista dice agronegocios minería energías alternativas solar en el norte europeo en el sur en la medida que el precio del petróleo suba no convencional es en la camorta productos audiovisuales eso quiere decir películas novelas y demás porque hay un mercado latinoamericano interesante para eso y software ahí pongo un punto digo yo creo que todo eso hay que hacerlo efectivamente en eso tenemos un potencial el punto es que eso y eso cierran eso con que bueno hay que hacer como Australia el modelo es Australia Australia tiene una relación geopolítica distinta es de alguna manera representante de intereses alineados con Estados Unidos y Inglaterra en el hemisferio del otro lado tiene tres veces la superficie argentina y la mitad de la población con lo cual si uno calcula lo que exporta de materia prima por habitante es entre cinco y diez veces lo que exportamos nosotros si nosotros nos parece que exportamos muchísimo en soja pero no alcanza por la población que tenemos o dicho de otra manera el modelo ese que con ese listado sin industria solo esos más servicios alcanza para 20 millones de personas el problema es cómo se le hace para dar trabajo digno al resto la única explicación que yo encuentro y que he escuchado es que atrás tiene que haber industria y entonces está bien uno no necesariamente va a desarrollar todas las industrias va a tener que elegir algunas va a tener que concentrarse va a tener que enfocarse pero bueno en este caso yo creo que teníamos un hecho de oportunidad porque como mostré se ha venido encadenando sostenidamente algunas cosas y bueno y teníamos una cosa que efectivamente había funcionado muy bien entonces a ver digo así no creo que íbamos a poder desplazar Estados Unidos y Europa como proveedores de satélites en el mundo pero mantener esa industria si nos podía ir generando empresas sofisticadas que hicieran otras cosas que si son de consumo masivo y que pueden evitar exportaciones que si se podía